Desconcertada quedó la extrema izquierda con la decisión de Shakira de traer a Colombia a su padre para ser intervenido. No cuadra con el mito de que tenemos un sistema de salud precario. ¿Será cierto que solamente los millonarios han recibido los beneficios del sistema? Explicación Julio César Iglesias Desconcertado recibió el petrismo la noticia de que la cantante Shakira había traído a Colombia a su padre para ser intervenido quirúrgicamente en una clínica de Cartagena. Desconcertados porque eso contradice toda esa mitología, esa narrativa según la cual nuestro sistema de salud es absolutamente precario. Pero ahora, cambiando un poco el contenido de los argumentos, lo que nos dicen es que en Colombia hay muy buena atención médica, hay un excelente sistema de salud, pero únicamente para los ricos. Esa nueva derivación de esa mitología pues tampoco tiene nada que ver con la realidad. Fíjense en este informe que sacó FEDESARROYO hace algunos días. Primero es decir que el incremento de la cobertura en el sistema de salud colombiano ha beneficiado a personas de todos los ingresos. El 20% más pobre del país pasó de tener 4% de cobertura antes de la ley 100 a hoy en día tener más de 90% de cobertura. Pero no solamente hablamos de cobertura, también hablamos de cómo esa cobertura la ha cambiado la vida, la ha cambiado la atención médica a personas de todos los ingresos. Por ejemplo, ha significado que antes del 93 apenas el 32% de las personas de bajos ingresos decían que podían acceder a los medicamentos que necesitaban para sus tratamientos. Hoy en día ese indicador está cercano ya a 80%. Contrario a la narrativa de la extrema izquierda, los colombianos de todos los niveles de ingresos, incluso los más pobres, valoran de manera muy positiva, dicen que es buena o muy buena la atención que recibieron cuando fueron hospitalizados. Aquí estamos hablando de gente que efectivamente fue hospitalizada recientemente. Son pacientes, no estamos hablando de cualquier activista político que opina en redes sociales, sino de personas que han recibido recientemente algún tipo de cuidado a través de una hospitalización. Esas personas creen que la atención fue buena, muy buena. Por encima del 90%, incluso las personas más pobres del país lo califican de esa manera. De forma que no es cierto, como nos quieren decir desde la extrema izquierda, que en Colombia únicamente tengan derecho a recibir atención médica de calidad las personas ultramillonarias, los ricos, etc. Aquí personas de todas las condiciones sociales han mejorado de manera notable el servicio que reciben.